La hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Para glorificar nuestro Dios de una manera, voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a cantar todos juntos estos cantos muy conocidos. Este canto que se llama Abre mis ojos a Cristo. Vamos a cantarlo al Rey de Reyes, Señoras y señores, a nuestro Padre y a nuestro Señor. Abre mis ojos a Dios, Señoras y señores, a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre. Abre mis ojos a Dios, Señoras y señores, a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre. Abre mis ojos a Dios, Señoras y señores, a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre. Abre mis ojos a Dios, Señoras y señores, a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre. Abre mis ojos a Dios, Señoras y señores, a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a notre pobre Dios. Por eso le cantamos, por eso estamos aquí alabando su santo nombre Por eso aprendemos sobre él Ese amor maravilloso, tan grande No hay otra cosa, no hay otra palabra más que amor Y ese es nuestro Señor Jesucristo Dios en ese amor Vamos a cantar este canto El Señor marchando a él Y su pueblo junto a él está Vamos a cantarlo El Señor marchando a él Y su pueblo junto a él Y toda nuestra vida brillará De lo tanto no estamos con él Tomado Dios en mano Oremos hermanos, tengamos un momento de oración con él Padre, agradecidos estamos Señor Por tu dar y amor sobre nuestras vidas Sin merecernos Señor Sin merecer nada Padre Tú nos, tú nos has dado todo Bendito eres Señor Te amamos con todo nuestro plazo No hay amor más grande Que el que tú has enamorado en el teatro A que el sacrificio está tratando hacia nosotros Nunca olvidaremos Nunca olvidaremos Este precioso momento que tenemos con ti Llena nuestro corazón Nuestra vida Porque estaremos confiados En ti Estaremos confiados Nunca nos abandonas Y nunca te alejarás de nosotros Tantas veces Tantas veces nos has demostrado Confiamos en Cristo Y un día te alabaremos En tu santo tiempo En tu santo lugar En tu presencia Se has glorificado hoy y siempre Y que el mundo Amén Dios les bendiga a Dios Ustedes son un gran Un gran amor para Él Nuestro Padre ha hecho Tantas cosas Y cada uno de ustedes Tiene su propio testimonio De cómo lo han encontrado Yo igual tengo mi propio testimonio De cómo lo he recibido Y nunca nos apartemos De su presencia Él siempre está ahí con nosotros Tomándonos el amor En esas dificultades Confiamos en Él Dios les bendiga a Dios Amén 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 ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Venés! ¡A la palabra de Dios! ¡Señor, está aquí y nosotros! ¡A la gloria a todos los procesos y ciertos que hemos alabado a nuestro Dios! ¡A la gloria a todos los procesos y ciertos que hemos alabado a nuestro Dios! ¡Hemos adorado, bendecido y alabado a nuestro Dios en este momento! Para mí en lo personal es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra que en esta ocasión es histórico o histórica en la jornada de la unión de sociedades varoniles de nuestro presbiterio. Y desde luego se adjunta estas fiestas solemnes a retomar donde fue la lectura alternada. ¿Se acuerdan, hermanos? Amén Barones, galileos, ¿están aquí? Amén Amén Bien Siempre decimos verdad porque mientras estamos sentados nuestra mente a veces sale por allá y como no se han terminado el día, no se han terminado las actividades. Y si hay algo por allá pensando, deje un momento allá y concentrémonos ahora porque vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Y siempre invitamos para centrarnos y concentrarnos al mensaje que tiene Dios hoy y para nosotros. Así que bienvenidos todos nuestros varones y vamos a retomar donde fue nuestra lectura alternada, capítulo 5 de Efesios y nos vamos a darle lectura desde el versículo 14 para concluir el 18. Para invitarlos un poquito a ponerse de pie y leamos la palabra de manera corrujada, como dice, despierta de lo que duermes, levántate de los muertos y te alucinará a Jesucristo. Mirad vuestras inteligencias como antes, no como leyes, sino como sabes, aprovechando bien el tiempo porque los dos días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. No se traguéis con vino, en lo cual hay discusión, antes de ser sienos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y gracias por nuestras hermanas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, ya que el 14 es el inicio del mensaje de Dios y el 18 es el cierre por el cual el mensaje completo que ahora trae el Señor a los varones. Bien, ¿por qué es importante hablar del tiempo? Si que nos diésemos cuenta nosotros en este momento, estamos precisamente en el tiempo de Dios. En el tiempo que nos ha dado para regirnos en nuestro sencillo calendario. Hoy, ¿cuántos de ustedes han visto una y dos y tres veces por allí el reloj o por allí el celular viendo la hora? ¿Y cuántos de ustedes dijeron a qué hora se empieza la actividad? Bueno, el tiempo es uno de los elementos el cual Dios hoy nos viene a recordar, cómo estamos nosotros con el tiempo. Y el versículo precisamente 16 es allí donde nos está recordando. Sin meternos más en profundidad, vamos a ver entonces el versículo 15. El versículo 15 es el posterior a lo que el Señor quiere y ha hecho con cada uno de nosotros. Ya que el 14 dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Se refiere a la verdadera conversión que cada uno de ustedes y un servidor por obra del Espíritu Santo sin que usted y yo hubiésemos conocido a Jesucristo como el verdadero Salvador del mundo y ahora el Salvador de nuestras almas de manera personal y es ahí donde usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino Jesucristo y vino Jesucristo y hizo la obra redentora, lo de primera de Juan 1, 9. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda nuestra maldad y nos perdona de toda iniquidad. Nos limpia. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas? Desde aquel momento que usted reconoció a Jesucristo y desde ahora empezó a caminar y a militar y hasta ahora sigue como hijo de Dios. Como hija de Dios, como hija de Dios, las hermanas. Ya ese sueño ha pasado. Ahora estamos despiertos en Cristo, pero Él nos ha levantado de entre los muertos. Capítulo 2 del mismo libro de Efesios nos dice que estábamos...